A su nombre, todo lo que respire, me siento mi señor desesperado por la prueba que ha venido y no soporto, pero yo seguiré confiando y que mi vida es mortal y no comprendo, pero el mundo no lo herenzo nunca, nunca y yo sé que me ha rodeado hasta la muerte y de la muerte mi señor me levantaste hoy quiero con mi canto agradecerte y permíteme señor agradecerte es todo lo que traigo aquí en mi mente una vez más, me siento mi señor desesperado la iglesia dice pero yo seguiré confiando y que mi vida es mortal y no comprendo, pero el mundo no lo herenzo nunca, nunca y yo sé que me ha rodeado hasta la muerte y de la muerte mi señor hoy llego con mi canto agradecerte permíteme señor agradecerte y es todo lo que traigo aquí en mi mente porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también y todo mi ser si lo acepta, oh Cristo amoroso, ocupa lo pues, ocupa lo que tiene en alabanza dice y que le daré vamos fuerte vamos fuerte mi vida también mi vida también mi vida también y todo mi ser, mi corazón sí, sí, sí o Cristo amoroso, ocupa lo pues, A su nombre, a su nombre, a su nombre, y gloria al Padre, y gloria al Santo Solo para él, 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 solo para él Y esto significa, y esto significa, levanta la mano, recibe poder, fuego del cielo comienza a caer Levanta la mano, recibe poder, fuego del cielo comienza a caer Se derramó, se derramó, se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios Yo sentía que bajaba, yo sentía que bajaba, yo sentía que bajaba Y si yo le canto, que sea para él, si yo le alabo, que sea para él, solo para él, solo para él Y en mi vez, solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Y solamente, solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Si, si el poder de Dios, si, si el poder de Dios, si, si el poder de Dios, si, si el poder de Dios Yo tengo la petición, y delante del Dios del cielo, yo tengo la petición, y delante del Dios del cielo, que me llene como el liceo, y un sombra de los huesos, que me llene como el liceo, un sombra de los huesos, y dale la libertad, hay poder, Señor, y dale la libertad. Y dale libertad, 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 se metió, se metió, se metió, se metió, se metió el poder, se metió el poder, se metió el poder. Tan solo el manto que yo tocaré, tan solo el manto que yo tocaré Sería sana, decía sangre, sería sana, decía sangre Ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios Y apodérate, 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 yo quiero ser El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Y aunque no lo vemos, pero de sentido Y aunque no lo vemos, pero de sentido Estaban todos reunidos en el culto de alabanza Estaban todos reunidos en el culto de alabanza Y desde el cielo, hay poder, allí en la libertad Y desde el cielo, y bajo el Espíritu Santo Recibe liberación Recibe liberación Recibe liberación Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Aquí está el pueblo de Dios Llena, llena, llena papá, llena, llena papá Llena, llena papá, llena el poder de Dios Allá atrás está metiando el cuerpo Ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Sí, sí, el poder de Dios 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 Yo la mente a la vale Yo la mente a la vale Yo la mente a la vale Por el corazón Y yo la mente a la vale A la vale A la vale Y yo la mente a la vale Y yo la mente a la vale Por el corazón Que vive esta noche Y a su nombre Levanten la mano los que estamos en victoria Solo victoriosos Algo que el Señor pidió en Levíticos al pueblo Y a los sacerdotes Y a los sacerdotes es que el altar nunca se apagara Cuantos alaban a Dios hermano Y algo que la iglesia tiene que venir a buscar es fuego Alguien vino a buscar presencia de Dios Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Fuego, fuego del altar Y es que yo vine a buscar Y fuego, fuego del altar Fuego, fuego del altar Fuego, fuego del altar Llena ¡Llena! Llena, llena, llena Llena ¡Eso! Llena ¡ heftá! Fuego, llena Fuego del altar Espíritu los cuatro vientos Y comienzas a soplar ahora Espíritu los cuatro vientos Y comienzas a soplar ahora Sopla libera, sopla libera, sopla libera Sopla libera, sopla libera Sopla libera, sopla libera Y mira como se pasea Ema el de la tierra, y la madre que no se pasea Sopla libera, si si es poder de Dios Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y no lo vemos, pero lo sentimos Y esto significa que estamos en victoria Que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria Se mueve la mano de Dios, el sol para morir Se mueve la mano de Dios, el sol para morir Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Dios en día que va a ganar Dios en día que va a ganar Solo dale la libertad, solo dale la libertad Viviendo yo le adoraba, recibí sanidad Y viendo yo le cantaba Resí mi santidad Y alábales con la mano Con los pies y con la boca Alábales con la mano Con los pies y con la mano Se me dio, se me dio, se me dio a mi vida Se me dio, se me dio, se me dio a tu vida Se me dio, se me dio, se me dio a mi vida Se me dio, se me dio, se me dio a tu vida Ahora Señor Dios Con tu mano poderosa Ahora Señor Dios Y yo siento una mano poderosa En la mano, en la mano de Jehová En la mano, en la mano de Jehová En la mano, en la mano de Jehová Y apodérate, apodérate Apodérate, apodérate Y esto significa que estamos en victoria Palmeando esa mano, palmeando esa mano, palmeando esa mano Así se alaba Dios, así, así, así Y así se alaba Dios, así, así, así Y así se alaba Dios Espíritu Santo, ven y lléname mi vida ahora Espíritu Santo, ven y lléname mi vida ahora Y lléname mi vida ahora Y lléname mi vida ahora Lléname, lléname, tengo tu poder Lléname, 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 lléname Y mira como se pasea el maestro de Galileo Y mira como se pasea el maestro de Galileo Toca libera, toca libera, toca libera Toca libera, toca libera, toca libera Toca libera, toca libera, toca libera El poder del Señor El poder del Señor Estamos viviendo Fuma brima, abierto Estamos viviendo El poder del Señor Y el poder del Norte El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra riva Mueve la mano de Dios Y en su palabra riva Se mueve, se mueve Y se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve el poder de Dios Se mueve el poder de Dios Se mueve el poder de Dios Y se mueve el poder de Dios Se mueve la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Espíritu Santo ven y llena mi basura Espíritu Santo ven y llena mi basura Y llena mi basura Y llena mi basura Y esto es la gloria de Dios Aleluya, gloria de Dios Yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas Cadenas de maldición Cadenas de brujería Cadenas de hechicería Cadenas de maldición Se rompen las cadenas Y se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Si, 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 el poder de Dios Si, si, el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Y hay libertad Vamos, vamos, te vuelves Hay libertad Y dónde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Pasea de Nazaret Pasea de Nazaret Pasea de Nazaret Y llena tu poder Pasea de Nazaret Y llena tu poder Y el poder de Dios Ya está aquí Y el poder de Dios Ya está aquí A su nombre Gloria 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 Y en mi vez Cuando creen que Dios está aquí Gloria No era la sombra No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Ni era porque Pedro Tenía el Espíritu de Nazaret Y era porque Pedro Tenía el Espíritu de Nazaret No era el Espíritu de Nazaret No era el Espíritu de Nazaret No era el Espíritu de Nazaret Y eso lo dice el Señor Tú le dirías A la montaña Muévete 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 Y la montaña se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Y la montaña se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Y la montaña se moverá Se moverá Se moverá Se moverá a su nombre, a su nombre, y en mi vez, a su nombre, y en mi vez, y a su nombre. Alguien tiene un aplauso fuerte para Dios. ¿Cuántos pueden levantar sus manos? ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oré para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oré para todo el sediento. Hoy le llaman guerrero, le llaman, le llaman guerrero a Jehová. Le llaman guerrero, le llaman guerrero a Jehová. ¿Alguien puede levantar su mano y declararse victoria? Yo creo que ahí, con esas manos, bendigo a esas manos esta noche porque señalan victoria. Ese canto me lo puso Dios desde que estábamos allá, allá atrás, hermano. Si alguien se lo puede, cántelo conmigo. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré, Puedo oír yo tu voz, que es más dulce que la mía, que me arranca de esta cueva, y me lleva hasta el cielo. ya ni fuego y terremoto, ya ni fuego y terremoto, viento fuerte que, ya viví tantos peligros, más tu voz ya me calmó. Ahora yo creo que levante su mano aquel que Dios le puede hacer un milagro, solo aquel que cree que Dios se lo puede hacer. Oiga lo que dice este canto, esta frase es la que me encanta a mí. Tú das órdenes a las estrellas, y al mar pone su límite, hoy me siento tan seguro, en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerros, ni puertas, que se cierren. Dígaselo. Ni culpa, que queden de pie delante de tu voz, pues tu palabra, que es pura, que es pura, es escudo para los, que en él creen. Y a su nombre. Dígaselo. Uy. Uo Núñezelo. Que